Bueno, ya te lo adelanté, quedé súper impresionado con lo que hiciste en la película, así que mucho, o sea, no tengo sombrero, pero me lo quito como quieras. Gracias. ¿Cuánto te emocionaste cuando lidiaste con el libreto y te diste cuenta que no era un estereotipo, de que ibas a tener la oportunidad de meter matices y dimensiones de un ser humano real en pantalla en una película como esta? Me lo dices y se me paran los pelos porque en realidad nosotros ya tenemos una historia, te me he entrevistado para distintos proyectos y... Nosotros nos conocimos en un set, tú estabas cambiándote fuera del trailer y ahora estamos aquí. Sí, yo lo que siento es que con esta película, y esto no es sobre mí, pero yo lo que siento es que con esta película, los que no te conocen, esos escalones que hemos hablado, va a dar un brinco de cinco escalones. No, es que así sea y como estamos hablando, es que es bonito que uno tiene la oportunidad ya de enseñar otros matices, otras cosas. Y sea el malo de la película, como quien dice, pero tú ves la peli y tú dices, es malo, no es malo, lo queremos, no lo queremos. Te quería preguntarle eso porque yo lo que pienso es que dado el contexto social donde él se cría, o sea, es sobre relaciones de poder, pero no es malo y bueno, que él en realidad está tratando de conectar con ella. ¿Tú lo viste de esa manera? Sí, yo lo vi de esa manera, eso es lo que yo digo, son esas relaciones de poder que donde tú estás y en ese contexto, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Entiendes? Todo el mundo nos da una cantidad de opciones o pasos a seguir o circunstancias. Y energía también. ¿Y qué hago? ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Entiendes? Y esta persona dijo, esto es lo que yo voy a hacer para seguir hacia adelante. Algo que, o sea, yo no he tenido nada parecido a la circunstancia en la que tiene el personaje, pero con algo que sí me identifique es la conversación que tienen ustedes donde dice, ok, pues no soy lo suficientemente mexicano para hacer, o sea, la cuestión de la identidad. Tú como actor que todo el tiempo estás siendo evaluado de qué tipo de rol puedes hacer, eso es algo que tú lidias, ¿sentiste una conexión con eso? Consistentemente, ¿sabes? Esto es la, a veces se convierte en algo que te fatiga, porque tú ves que... Tienes que ponerte el sombrerito. Sí, y porque no nos permiten entonces abrir y hacer como otras comunidades que actores blancos usualmente pueden hacer todos los roles que quieran, tú sabes, eso se ve como algo neutro. No se le cuestiona. No se le cuestiona a nosotros, bueno, eres puertorriqueño, ¿podrá ser de latinos? Hasta eso. Podrá ser de estos, podrá ser de los otros. Y esa es mi pelea todo el tiempo, o sea, es mi lucha, porque a mí me, yo lo acepto como una responsabilidad. No es que todo el tiempo yo esté súper feliz con eso, pero yo entiendo que esa es mi responsabilidad, ese es mi lugar de expandir, abrir y crear camino. No trepándome en una caja y hablando de eso, sino que chequéate, ve a ver la peli. ¿Viste que lo puedo hacer? Bueno, ahora haciendo Mary Queen of Scouts también y de repente estoy haciendo mis balas. Tú pones esas dos cosas juntas y la gente le vuela la cabeza que es la misma persona. Y yo digo, pero muchacho, ¿viste? Obvio, te lo llevo diciendo tiempo. O sea, nosotros podemos hacer esto y la gente le gusta y la gente responde. Pues Gina es tu cheerleader más grande. ¿Cómo, o sea, ella tiene, ustedes los dos, pero ella está en todas las escenas de la película. ¿Cómo la describirías a ella como compañera de escena de trabajo? Porque yo sé que ustedes se llevan bien fuera de las cámaras, pero en ese contexto de relación de poder, ¿cómo fue trabajar eso con ella? Una líder, ella es una líder. Ella es una bola de poder. Ella es una bola de energía. Es una persona decidida. Es una persona que puede y tiene la capacidad de continuar siendo una lead, una número uno en ese call sheet. Y siendo directora y siendo productora y siendo una fuerza. Y está creciendo en su identidad y en lo que tiene que hacer. Y como todos, pues tenemos una complejidad y una curva de crecimiento, pero ella está surfing that wave, ¿tú sabes? Y en realidad fue uno de los mejores, best case scenario, como uno dice, de poder estar con ella. Y sacó lo mejor de mí. Y lo mejor del proyecto. Soy súper afortunado por eso. Bueno, pues señor, representando a la isla, porque yo sé que te lo van a decir después, estamos bien orgullosos y mucho éxito. Gracias. Es un poco porque la vean. Dale. Un buen día, de verdad. Gracias, ¿no? Sí, hablamos. Gracias.